NBR, estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Igual que hace tantos años, qué gusto recibir a Eduardo Caruso Moreno. Hola Edu, ¿cómo estás? Buen día Alfredo, ¿cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias y gracias por atendernos. No, no, gracias a ustedes por el llamado. ¿Vos bien? Bien, 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 gracias a Dios. Me alegra, me alegra mucho. Edu, querido, bueno, el campo está una vez más y van en una situación complicada y conflictiva con el gobierno nacional, con las medidas que se adoptan. ¿Han habido algunas movilizaciones, acciones de parte de ustedes? Contanos un poquito cómo está la situación, el panorama en este momento. Bueno, vos dijiste el campo está en una situación complicada. Yo creo que la sociedad nuestra está en una situación complicada, no solamente el campo. Pero bueno, el campo es una parte de la sociedad y, bueno, por supuesto ha sido perjudicada, pero además del perjuicio que se le está ocasionando al campo, creo que es un perjuicio que se le ocasiona al país. Las medidas que se están tomando están absolutamente en contra de lo que exige hoy la realidad nuestra. No solamente la del campo, sino, como te digo, la de la sociedad. Y si vos a las gestiones las medís por los resultados, yo creo que los resultados en ninguna etapa de lo que está sucediendo en este momento son satisfactorios, ¿no? Así que, bueno, y eso llevó consigo esa manifestación muy, muy importante que hubo en San Nicolás, donde se calculaba unas 65.000 personas, y que no eran, hay que recalcarlo muy bien, no eran solamente, no provenían solamente del sector agropecuario. En el estrado hablaron, subieron gente de todos los sectores que se estaban viendo perjudicados por las medidas del gobierno. Y por último, por supuesto, la mesa de enlace expresó su desatisfacción y los autoconvocados, por supuesto que fueron los que en definitiva fueron los protagonistas o los que más intervinieron para que se hiciera esta convocatoria. ¿Y qué es lo que se está...? Perdón, no, no, dale vos, dale vos. No, 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 un poco era para plantearte un poco un resumen de esto que vos me preguntabas. Bueno, después entraremos en más detalles. Sí, justamente, ¿qué es lo que concretamente se está planteando? Vos decís, bueno, está todo mal, somos muchos los que opinamos que hay cosas que modificar, las decisiones del gobierno nos perjudican, nos hemos reunido en San Nicolás haciendo una gran manifestación. ¿Qué es lo que está en discusión? ¿Un modelo de país? ¿La toma de decisiones puntuales? ¿Todo junto? Mira, yo creo que el modelo del país es lo que está hoy en juego y a veces no nos damos cuenta porque estamos tomando ciertas medidas y ciertas cosas que nos ocurren como corrientes, como comunes y en realidad no son comunes. Es que no se está cumpliendo con la institucionalidad que se debería cumplir, a la que no nos deberíamos apartar en ningún momento. Cuando yo digo esto, es... Todas las medidas que se deberían tomar tienen que estar encuadradas dentro de la Constitución, enmarcadas. La Constitución te marca cómo deberían ser las medidas y cómo debería ser el proceso de desarrollo de un país y de una sociedad. Y hoy eso no está ocurriendo. Hoy se está manejando el país por decreto, mucho más allá de la institucionalidad, como te digo. Hoy casi te diría que el Congreso está funcionando, pero de manera muy relativa. Y por supuesto ni hablar del Poder Judicial. Eso hace que el modelo del país esté en riesgo. Por lo menos el modelo del país que nosotros queremos defender, que es el país de la Constitución. Bien. Volver a las fuentes. Es volver a las fuentes, porque gracias a las fuentes hemos crecido, y culpa de lo que está sucediendo, estamos achichando el país. Achicando. Obviamente. Mirá, Alfredo, esta medida del cepo a las exportaciones de carne, es una de las cosas que han sucedido últimamente, que hace que el país se achique. Vos no sabés, digamos, la gente por ahí, los que nos escuchan, no se imaginan el grado de deterioro que ocasiona haber parado, de un momento para el otro, y por supuesto sin ninguna gestión anterior, haber parado con las exportaciones de carne a China. Ya lo hemos explicado muchas veces, pero lo vamos a volver a escuchar. El tema de la exportación de carne a China está incluyendo la vaca, que ya en nuestro país no tiene ningún otro destino que no sea la matanza. Es una vaca que ya no ha cumplido con su ciclo productivo y reproductivo, y por consiguiente es una vaca flaca que ya no sirve, y a los argentinos tampoco nos sirve para consumo. No es lo que consumimos. No es lo que consumimos, absolutamente. Yo te daría a probar un matambre de una de esas vacas que le mandamos a China, y vos me la tirás por la cabeza. Preguntá en cualquier carnicería, o en cualquier remate feria, si ellos comprarían la vaca que nosotros mandamos a China, o mandábamos a China. No te la compran, porque no sirve esa vaca. Esa vaca no la come. ¿Y por qué razón se toma esta medida? Bueno, si se piensa que con una medida de estas el poder adquisitivo de la gente va a cambiar, bueno, la equivocación está a la vista, porque la carne ha seguido aumentando. O sea, el productor, perdón que te interrumpa, a ver si estamos de acuerdo, el productor se ve perjudicado porque se le complica el tema de la comercialización, le baja el precio de su materia prima, pero el consumidor sigue pagando cada vez más en la carnicería. Sí, pero además no es solamente el productor el que se ve perjudicado. Mira, Alfredo, yo últimamente, bueno, últimamente siempre, como Sociedad Rural hablamos con todos los actores, y no son solamente los productores los que se han perjudicado. Esa medida, tomada de un momento para el otro, que fue absolutamente así como se tomó, ha impedido que se carguen infinidades de contenedores ya llenos de carne, y algunos ya cargados en los puertos, con destino a China. Esos contenedores, hoy en día, están todavía en el puerto, porque no se han podido dar marcha atrás con su destino. Cuando se da marcha atrás con eso, en primer lugar, los chinos se quedan, por supuesto, sin la finalización del negocio, o la concreción del negocio, que era la llegada de esa carne a China, por supuesto. Bueno, pero los frigoríficos han sido muchísimamente más perjudicados también. Porque tienen que pagar... Han pagado los fletes, se han pagado la matanza, han pagado la gente para que los cortes sean adjudicados de manera que los chinos los puedan aceptar. Todo eso es una marcha atrás, además de ser una marcha atrás en el negocio con los chinos. El negocio con China o el negocio internacional no es un negocio de un supermercado donde vos vas y si no te gustó la mercadería se la dejás en la caja. Esto es mucho más allá. La concertación de un negocio lleva mucho tiempo, y sobre todo con China, que es un país muy exigente en ese aspecto. Eso lleva mucho tiempo, y cuando vos infringís la regla a la que has aceptado para tener el negocio en tus manos, es una marcha atrás muy grande, y eso hace que la confianza de las dos partes se haya quebrado. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? Y los chinos recurrieron, tenían que cumplir con su cuota de abastecimiento, entonces le compraron a los uruguayos y a los brasileros, que en este momento estarán brindando con champagne, porque nosotros les hemos negado esa parte del negocio. Y la otra parte del perjuicio es al gobierno, al Estado, no al gobierno, al Estado. El Estado se priva, en este caso, de recibir el pago de esa mercadería, que son unos cuantos millones de dólares, y que en este momento, por supuesto, no lo pueden recibir, y hoy le harían falta a las finanzas del país esos millones de dólares que hoy se están privando de retornar al país. Así que el perjuicio no es solamente al productor, ni es al frigorífico. Y la última parte es la otra parte perjudicada, que son los empleados de los frigoríficos que quedan cesantes, porque hoy esa matanza ha disminuido en un 50%. O sea que se va como haciendo un cóctel explosivo. Es un cóctel verdaderamente explosivo. Y te digo, ya ese cóctel, ya hemos participado de ese cóctel. No tenemos que olvidarnos, en el 2006 se recurrió a la misma medida, y con el mismo objetivo, que no se cumplió. Sí, sí, claramente. Las exportaciones, la intervención al mercado de Hacienda, en fin. Todo eso no solamente ocasionó el perjuicio que hoy estamos diciendo que está ocasionando en la fecha, sino que se disminuyó el caudal, el stock de Hacienda, en 12 millones de cabezas, que hoy iba en dirección a recuperarse. Pero a partir de estas medidas va a volver a disminuir, porque vos ante un negocio que no sabés cómo se va a desarrollar el día de mañana, no podés invertir. Entonces la gente toma otro camino, que puede ser hacer más agricultura, dedicarse a otra actividad, hacer tambo, a lo mejor, que a nadie se lo recomiendo. Por supuesto no dedicarse a la cría de ganado, porque se sabe que en algún momento esto va a terminar de esta manera. Así que bueno, esa es un poco la síntesis de la fecha nuestra. ¿Y ves que el sector está fuerte, que está unido, que puede llegar a una confrontación mayor, que podría llegarse al punto del 2008? Mira, en estos momentos la mesa de enlace y las demás entidades, te hablo de las autoconvocadas, hay una efervescencia muy importante y muy peligrosa para todos. Pero se ha recurrido hoy a una serie de charlas que se están proyectando en todas las provincias con todos los gobernadores, porque esto, el Estado de todos, y por supuesto los gobernadores de las provincias más ganaderas se están viendo muy perjudicados. En Santa Fe se han cerrado unos cuantos, por no decir infinidad, de frigoríficos. Está quedando gente en la calle. Eso a nadie le conviene. Entonces, bueno, una de las entrevistas que se están concretando es con el gobernador de Santa Fe, otra es con el gobernador de San Luis. Es decir, todas las provincias que tienen ganadería hoy están siendo visitadas por la mesa de enlace con el objeto de que estos gobernadores hagan presión sobre el gobierno para que las medidas dejen de ser efectivas. ¿Y qué perciben de los gobernadores? ¿Qué perciben de los gobernadores? No, no, están todos de acuerdo, los gobernadores están todos de acuerdo con que las medidas son altamente perjudiciales, altamente perjudiciales. Porque vos no te olvides, gran parte del empleo público en las provincias, gran parte del empleo público, es mano de obra. Bueno, ¿dónde irían a parar la mano de obra desocupada que quede cesante en un rigorífico que cierra? ¿Dónde irían a parar al Estado? O por lo menos el gobierno debería subsidiar esa mano de obra que queda desocupada. Que se va a sumar a la mano de obra desocupada que ya hay en todo el país. Ya hay gran margen de pobreza que tenemos. ¿Situación? A los gobernadores no les conviene que se queden, no sé, 200 empleados de un frigorífico que cierra, de ninguna manera. Además de la falta de inversión que eso conciera, ¿no? Así que los gobernadores en ese aspecto, yo creo que no ha habido ninguno que no comparta la inquietud de las entidades ruralistas que están visitándolos. Situación complicada, ¿eh? Es muy, muy, muy complicada, Alfredo. Y yo creo que en este momento, no sé, el gobierno, el Estado, las autoridades están más preocupadas en el cierre de campaña que lo que en realidad le pasa al país y nos pasa a los que estamos dentro del país que somos los ciudadanos de la vida. ¿Crees que podemos tener un protagonismo especial en las próximas elecciones? Mirá, yo creo que esto va a traer consigo una alta deserción de mucha gente que estaba de acuerdo con el gobierno actual y que se está viendo muy perjudicada por las distintas situaciones que se están planteando. Porque esto no solamente es el cierre de las exportaciones a China. Acá tenés un problema muy importante de desempleo, un problema muy importante de pobreza. Por supuesto, todo es llevado por la pandemia, viste, que cierra el círculo de, de, cómo te podría decir, de inestabilidad a la que estamos sometidos permanentemente. La gente, creo, no está conforme con las medidas que se están tomando ni con lo que le está sucediendo al país. Eso es lo que uno palpa, no sé, de la situación que tenemos cada uno, ¿no? Yo estoy palpando una gran dosis de insatisfacción en toda la sociedad. Y eso creo que se va, por supuesto, creo que se va a reflejar en esta selección. Muy bien, Edu, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo tu atención, tu disponibilidad de siempre, y seguiremos charlando. Bueno, Alfredo, siempre a tus órdenes. Igualmente, muchas gracias. Hablaremos en poquito tiempo. Si Dios quiere, igualmente, muchas gracias, Edu. Un fuerte abrazo. El amigo Eduardo Caruso Moreno es el presidente de la Sociedad Real de Navarro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!